Esta es la multa por no votar el 20 de agosto. En Ecuador el voto es obligatorio para las personas de 18 a 64 años que estén en el padrón electoral. Y quienes decidan no votar deberán cancelar una multa del 10% del salario básico unificado, es decir, 45 dólares. Pero si fuiste seleccionado como miembro de una junta receptora del voto y no acudes a sufragar, la multa sube al 15% del salario, es decir, a 67,50. Hay que recordar que las multas electorales son acumulables, no prescriben y obligatoriamente deben ser canceladas. Si llegas a ser multado, debes pagar este valor una vez que el CNE lo anuncie. Y ahí te será entregado un certificado de votación oficial, el que es utilizado para diferentes trámites a nivel nacional. Faltan pocos días para ir a las urnas y toda la información sobre estas elecciones la encuentras en todas las plataformas de Diario El Universo.